En solemne acto se llevó a efecto en dependencias del hangar de la sección aérea, ocasión en que el general Hugo Centeno Vázquez hizo traspaso del mando tras ocupar el cargo por dos años. Pasando actualmente a retiro, el acto administrativo se llevó a cabo ante el director nacional de personal, general inspector Rodrigo Cerda Navarro, quien presidió la entrega en la calidad de interventor. Es un momento muy solemne, muy especial, corresponde que yo intervenga, participe como interventor en esta ceremonia de entrega donde el general Hugo Vicente Centeno Vázquez hace entrega a través de una voz de mando que es hago entrega de la zona y yo me imagino que en la mente del general Centeno se vendrán muchos momentos muy difíciles. Hemos tenido como país, como nación, como chilenos, como compatriotas, dos años tremendamente difíciles y lo ha llevado adelante de una manera muy, muy, muy óptima. También corresponde presentar a una sociedad al general Patricio Santos Poblete. Es un oficial general que está recién asumido el alto mando, que le ha tocado su primera destinación como oficial general en esta bellísima región protagonista de pasaje histórico. Para nosotros, una región que representa realmente algo muy especial, como son los sucesos del año 65 con el fallecimiento del Teniente Hernán Merino Correa. Así que, para los dos, lo mejor es para bienes. Yo quiero hacer un especial agradecimiento, ya lo hice en la locución, a los invitados, a los representantes de instituciones públicas, con quienes trabajamos día a día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes y los 365 días del año, para trabajar en conjunto, para ser una región más segura, para promover el bien común y para que, obviamente, el progreso llegue a todos. En la oportunidad, el general Hugo Centeno Vázquez agradeció el trabajo colaborativo y apoyo de las autoridades, junta de vecinos, la comunidad y la calidez de sus habitantes, sumado el apoyo incondicional brindado por el personal durante la gestión e instó a los carabineros a continuar trabajando para que Aysén se mantenga tranquila y siga siendo una de las regiones más seguras del país. Bueno, en primer lugar, agradecer a la comunidad de Aysén, de Coyhaique, de todas las comunas de aquí, de esta región tan hermosa, por haberme recibido en estos dos años, ocasión en que hice todo lo posible, todo lo humanamente posible, porque hubiese tranquilidad en esta región, a través de nuestro trabajo interactivo y constante de los carabineros que están destacados en esta región. Creo que hemos cumplido una gran meta en pandemia, sin pandemia, con frío, sin frío, con nieve, y creo que los carabineros están muy comprometidos, van a seguir cumpliendo con su deber, tanto en el mar, en la montaña, como en la tierra, y creo que lo más importante es que crean en sus carabineros, llega a esta región y le acabo de entregar el mando al general Patricio Santos, un buen oficial general, que va a continuar con el esfuerzo de que haya los vínculos con la comunidad, de acercamiento, de la modernización, del apoyo constante al más desvalido. Usted dijo algo muy relevante en su despedida, aquí queda un amigo en su camino, lo volveremos a encontrar acá en la región de Aysén. De todas maneras, uno cumple un ciclo, todo tiene su inicio y su fin, creo que haber pertenecido a la institución por más de 35 años de servicios continuados, hoy también he cumplido con mi deber, por un merecido descanso, pero que voy a estar regando por mi institución, por mi amada institución, que es Carabineros de Chile, y si necesitan de mi ser, lógicamente ahí estaré. El general Patricio Santos Poblete comprometió continuar el trabajo y los vínculos generados por el general Centeno, llevar adelante el proceso de modernización de Carabineros y reforma, conforme lo ha definido el alto mando institucional encabezado por el general director Ricardo Ñañez Rebeco, y que se traduce en contar con Carabineros más profesionales y conectados con lo que el país necesita. Uno suele decir que de esa mezcla entre un carabineros y un profesor solamente puede salir algo bueno, como las personas de acá, como las personas de Aysén, todas las personas con un gran corazón, muy solidarias, y por lo tanto para mí es muy significativo, o sea, comandar a los carabineros que trabajan en esta región, donde el trabajo se hace, pareciera ser mucho más difícil, lugares de difícil acceso, lugares donde el único contacto con la comunidad muchas veces es el carabinero, por lo tanto, bueno, vamos a recorrer todos los cuarteles, vamos a trabajar en conjunto con las autoridades locales y con las autoridades también, me refiero de las juntas de vecinos, de tal forma de poder contribuir con un servicio eficiente, con un servicio profesional, a puertas ya de nuestro centenario, con una oferta de seguridad que sea capaz de resolver todos los problemas, o la gran mayoría de los problemas que estén a nuestro alcance. El trabajo del General Santos estará centrado en el proceso de modernización, el bienestar del personal, sumado a un trabajo cercano y colaborativo con las autoridades, la comunidad y juntas de vecinos.